Cruz Azul contará con Gabriel, Toro, Fernández, goleador de Pumas. Gabriel, Toro, Fernández activó su cláusula de salida y será próximo jugador de Cruz Azul. Gabriel, el Toro Fernández, goleador de Pumas el torneo anterior, será refuerzo de Cruz Azul en el clausura 2024 de la Liga MX. Superdeportivo ha podido averiguar que, Toro, Fernández activó su cláusula para salir, por lo que se marchará al equipo de la Noria, que pagó seis veces más de lo que dio el equipo universitario. En un inicio, este medio supo que la dirigencia universitaria no estaba dispuesta a negociar, pues lo consideraban un jugador clave en el proyecto que comenzará Gustavo Lema, quien heredó la dirección técnica ante la sorpresiva renuncia del turco Mohamed. De hecho, la primera respuesta ante el acercamiento de Cruz Azul fue un rotundo no y aclararon que solo lo dejarían ir sí. Se cubriera la cláusula de salida. Gabriel Fernández con Pumas. Fernández, de 29 años y nacido en Montevideo, llegó a Pumas procedente del Celta de Vigo de España, pedido por el argentino Antonio Turco Mohamed. En 23 Juegos de Liga, Liguilla y Leagues Cup marcó nueve goles y dio una asistencia, con un total de 1.677 minutos en cancha. Fue titular en gran parte de la temporada, relegando al argentino Ignacio Dineno al banquillo. ¡Suscríbete al canal!